20, 90 más 4, 30 y 4, 50 más 3, 50 y 3, 0, pongo la salsa y a bailar que 80 más 1, 90, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30 Bailando, bailando, quiero que cuento, bailando, que ya no vale, baila, si tú no bailas no vuelvo mal Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, echando mal Si uno baila, no canto mal Chévere, chévere Con el testigo pa' que te lo a los pies Oye, tengo yo la salsa, con el gusto, tres Tú no sumaste, yo lo multipliqué Echando uno junto, desde que salgo muy sabroso Pa' que no hay listo, porque uno Salsita de la huelga, pa' tu consumo Todo el mundo suena como un pozo político Bailando, sin vento y en fincha Leando, el party se está calentado Bailando, odiando, asienteando Yo va a ver mi parte con el mar Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, echando mal Bailando, bailando Si uno baila, no puedo Porque bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, echando mal Bailando, 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 bailando Dimece a partir de tu la vez Si te azuta y sal Si te dicen que no sabes que voy a aprenderme la Y lo llevo a sentir rico, sabrosuras del sol Pero yo voy a sentir su pizarra de mirar Pero por la cabeza, que se pone y no hay Porque llega a los ponimientos para que no nos diga Y ven de nada, son 22 30 más 4, son 34 Son 30 más 3 Y lo llevo a sentir rico, sabrosuras del sol Y lo llevo a sentir rico, sabrosuras del sol Ah, ahí ya Los bailan, brujos, yo he escuchado con sol Y lo pasé este sol Aún el bando con el cabrón Ah, y para el bando se va a tomar hace años Se va a ver que se va a la campaña La rica sigue con el pecho, baila aquí que intento Ay, ay, aunque es que se sigue alejando Picha, ya tú sabes lo que va pasando Dime el busito, te lo tengo como el busito ¡Ay, man! Es que sabe nada y no sabe lo bajito Es que ya no sabe que ya está tratando Porque esa hora, cuando se camina La que sabe cuánto, esto es tú y Puerto Rico representando ¡Vamos!